buenas a todos gente con ustedes exploramos un nuevo vídeo para el canal esta vez del ever soul gente en este vídeo vamos a ver el nuevo evento que trae el ever soul que realmente es un eventazo chicos pero tienen que estar más o menos preparados lo cual yo no estuve vale eso pasa por jugar muchos gachas y ahora me pasó la cuenta es un evento que es relativamente fácil vale así que vamos a ir derechamente allá recopilé un poco de información sobre las cositas que se pueden sacar aquí se puede sacar muchas gemas muchísimas gemas y se pueden sacar muchos tickets también personajes gratuitos etcétera 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 así que nos vamos a lo que es la información primero que nada tenemos misiones diarias chicos misiones diarias vale que por ejemplo de hacer un trabajo part-time es salir con un personaje completa una misión diaria de nuestra ciudad en básicamente involucra mucho nuestra ciudad estas misiones estas misiones diarias como dice y son diarias se resetean por lo menos a la hora de este vídeo en 10 horas vale de las cuales podemos obtener distintas recompensas las cuales la más importante es las bolsitas de oro del sueño vale gente así que importante que ustedes reciban todo esto todos los días sin falta sin falta ninguna gente sin falta ninguna tienen que hacerlo sí o sí todos los días además de eso tenemos aquí la historia esta es la historia está muy bonita tenemos dos personajes en este caso cló y naya que son las protagonistas de este evento vale acá en la historia del evento gente es bastante chistoso la verdad así que por lo menos lo que se interpreta es por lo menos lo que se interpreta vale tenemos seis etapas cada etapa nos va a dar un ticket por ende se tenemos seis tickets totalmente gratuitos gratuitos así que esto importante que ustedes lo hagan también chicos no tienen que pelear ni nada son solamente una novela visual vale nada más así que ahí tenemos seis tickets acá además tenemos lo que sería el evento aquí tenemos a chloe como la sueña la personaje en este caso la naya vale es un enemigo de nivel 100 yo no estoy nivel 100 ni por ni por cerca vale y aquí vamos a obtener distintas recompensas gente a medida que más daño le vamos haciendo el personaje ya voy a ahondar en todo de manera detallada vale acá en rigor details tenemos un daño acumulado donde se pueden conseguir muchas gemas vale muchas gemas que podemos conseguir ahí del manacristal también y tenemos daño acumulado aquí donde podemos sostener distintas recompensas vale gente y aquí en challenge tenemos tres peleas al día contra el jefe del evento que es esta club totalmente cariturizada por nadie vale gente eso es en sí el evento vale un evento de que no nos dé mucho farme o la verdad no es de mucho farme o no te va a tomar nada de tiempo son solamente tres peleas diarias y ya y hacer las misiones diarias que salen acá vale así que ahora vamos al detalle de las gemas y tickets que podemos obtener primero que nada por login gente tenemos dos semanas de login donde vamos a recibir mil gemas por semana y cinco tickets por semana lo cual harían obviamente un total de 2000 gemas y 10 tickets de invocación normales y además estamos recibiendo dos estatuas para nuestro pueblo uno que nos da 20 manados por minuto y el otro que nos da 15 de oro por minuto lo cual viene bien porque esto se está acumulando a lo que nosotros vamos formando de manera idol de lo que el modo historia vale gente ustedes saben que es un juego idol vale así que esto viene muy muy bien 2000 gemas y 10 tickets vale ahora tenemos aquí vale tenemos aquí las recompensas de daño alcanzado vale aquí nosotros tenemos 60 gemitas más que por llegar a los 200 a los 2 millones de daño que esto es muy fácil gente yo llegué a los 2 500 con la composición que después se van a reír conmigo vale en una composición puede llegar a los 2000 a los 2 millones y medio así que llegar a los 2 millones bastante fácil bastante asequible yo estoy nivel 80 81 mi personaje máximo siempre es 1 y aún así puede llegar a los 2 millones y medio llegando a los 10 millones y medio nosotros también recibimos bolsitas de oro gente vale que ya voy a hacer un cálculo hablando sólo de las bolsitas de oro este vídeo va a ser lo más completo posible chicos así que desde ya les pido su like su suscripción la campanita y obviamente si les gusta este tipo de cómo se llama de contenido y todo eso si puede hacerse miembro lo mejor todavía si no mucho ayudaría con su ley su suscripción y si puede compartir lo mejor todavía vale ahí tenemos 60 gemitas ahora recompensas por daño máximo acá gente como ven hay que llegar a los 2 millones de daño para recibir toda esta recompensa son 2900 gemas 2900 gemas y chicos y tenemos mana crystal crystal idol de dos horas aquí en bastante cantidad vamos a recibir todo porque yo no he recibido nada 2900 gemas y 20 mana crystal idol lo cual viene excelente muy muy bien 2900 gemitas más lo cual viene muy 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 bien estaríamos teniendo 2000 gemas más 2900 son 4900 gemas más las 60 de los 2 millones de acumulación de daño de los otros que vimos recién 4960 gemas chicos lo cual está excelente y aquí en daño acumulado gente tenemos tickets de invocación normal hasta 15 esto tienen 20 días para completar la gente hasta llegar a los 50 millones de daño en 20 días ustedes pueden es básicamente hacer 2 millones y medio de daño diarios yo ya tengo 4 millones 900 vale de lo poquito que he hecho y lo máximo que he hecho han sido 2 millones 578 y ahí está el equipo que estoy llevando así que ahí si vieron el liste de este increíble me ayudaba bastante la verdad esta persona es que me ayudaba bastante vale todo me río sólo bueno tenemos tickets normales de invocación tickets de artefactos y 10 tickets de invocación por tipo lo cual viene excelente a eso sumarle que tenemos oro y manadas de horas así que esto viene excelente gente viene muy muy pero muy muy bien vale ahora vamos a pasar a lo que es la tienda del evento mis niños acá en la tienda del evento tenemos dos skins espectaculares gente de la skin tengo una skin para club y la otra skin para naya que las vamos a revisar de inmediato como se ven chicos vale la vamos a revisar en este momento como se ven estas esquinas que están bastante bonitas la verdad nos vamos aquí a la sol pedia vamos a buscar a nuestra preciosa elfa ricolina clove aquí está nuestra clove y aquí en costum aquí está su skin que básicamente como sale en el sueño de nadie vale está muy bonita su equipo está muy bonita está habiendo harta personalidad pero bastante recatada un diseño y unos detalles espectacular está muy muy bien esta skin y la skin de naya que también cambia mucho el personaje cambia muchísimo el personaje aquí está está 10 de 10 la skin gente está muy muy bonita su skin de verdad nada que decir que costa muy muy bonita su equipo vale teniendo eso ya volviendo las dos que también tenemos objetos para nuestro pueblo vale por ejemplo tenemos la over file estricto que nos da 15 de oro por minuto aparte de las que ya nos regalan tenemos la muncastle que nos da 20 manadas por minuto tenemos la water will punt que nos da 15 de oro por minuto y tenemos la star lake matters que nos da 20 manadas por minuto esto es acumulativo gente así que a la larga debería convenir bastante porque aquí por punto nosotros también podemos comprar manadas oro y manacristal idol vale cuesta en 20 moneditas y la de manacristal cuesta 30 vale aparte de tener las dos preciosas skin tenemos objetos que son estéticos nomás para nuestro pueblo vale yo no recomiendo desde ya les digo que no recomiendo comprar esto si son free to play vale y lo otro potente que tenemos son tres copias de chloe tres copias de naya tres copias de naya tres copias de naya que no lo nombre por aquí en las misiones por ir completando las misiones diarias vale vamos a recibir una chloe y una naya totalmente gratis chicos total y absolutamente gratis lo cual viene muy bien viene muy muy bien gente así que oye bastante bien hay tres copias de cada personaje tenemos cuatro copias o sea podemos comprar cuatro los tres lotes de 10 fragmentos de artefactos para chloe y para naya vale por su artefacto también tenemos como se llama cofres de piedra donde podemos sacar artefactos vale y esto para mejorar nuestro equipamiento etcétera 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 aquí como ven aquí nos dan artefactos stone que nos va a servir para nuestros artefactos y tenemos advanced artefactos stone ahora muy bonito y todo gente pero cuando cuántas de estas bolsitas de oro podemos farmear vale por misiones diarias nosotros podemos sacar 60 vale 20 40 50 60 60 diarias por 20 días son 1200 bolsitas de oro a los 20 días del evento vale a los 20 días del evento ahora también nos vamos aquí a la acumulación por daño alcanzado acá son 10 20 30 vale aquí son 30 y por cada dos millones y medio de daño que tú vas haciendo vale son como se llama 5 bolsitas que se van agregando vale aquí son 30 bolsitas por 30 estos diarios son 60 perdón son 90 al día 30 bolsitas por 30 estos diarios son 90 al día vale así que ahí tienen que ir sumando son 10 20 30 369 son 90 al día vale 90 por 10 son 900 son 1800 a los 20 días 1800 bolsitas de oro vale lo cual ya están viendo que es poquito a es poquito vale y como les digo cada dos millones y medio de daño se suman cinco bolsitas así que esto ya depende de lo roto que esté cada uno vale así que eso si sumamos solamente lo que se puede sacar de manera fácil vale de manera fácil entre comillas vale serían 1200 y 1800 en 20 días son 3000 bolsitas de oro con estas 3000 bolsitas de oro si los cálculos son correctos solamente porque yo me puedo equivocar ustedes saben que yo soy un as para la equivocación vale podemos conseguir ambas skins totalmente gratis y nada más absolutamente nada más vale ahora y vamos a hacer con los copias del personaje con los artefactos y con todo lo demás que me sirve para seguir avanzando realmente chupando el dedo gente dicho de otra manera porque no hay ninguna manera free to play de sacar más bolsitas que esa vale no hay ninguna manera free to play de sacar más bolsitas que esa lamentablemente la otra forma que hay de conseguir esta bolsita es con el sucio y vil dinero como ven para tener 1500 bolsitas de oro obviamente más lo que agregan aquí para apuntar el precio de este pack de 42 dólares que con esto te compras la skin vale te sale eso 42 dólares te vienen 3250 gemas 20 tiros normales y 2 manacristal de 12 horas vale y el otro que sale 80 dólares con esto te compras las dos quintas sobran 500 bolsitas vale y te vienen con un montón de cosas más vale yo siempre todo ustedes saben que todas las guías que hago todo lo que lo que voy enfocado es netamente a lo más free to play posible así que obviando eso no hay ninguna manera humanamente posible de conseguir más bolsitas de oro de sueño lamentablemente así que si los cálculos son correctos y farmean todo lo que pueden farmear gente podrían conseguir las dos skins de manera totalmente gratis oye que está bastante bien está bastante bien ahora que me conviene comprar en la tienda aquí gente yo realmente lo dejo a criterio de cada uno obviamente yo los puedo orientar vale pero al fin y al cabo no hay una manera correcta hacer las cosas porque cada uno nos mueven diferentes objetivos vale por así decirlo ahora que yo sé que puedo sacar las dos que en gratis me compro la de 15 vale me compro la de 15 y van a ser el king que va a tener para siempre porque quizá le vengo el evento no venga nunca y ahí voy a tener mis personajes bonitas y con su esquina y tirando poder el sitio y todo eso lo cual es totalmente válido gente total es totalmente válido no todo tiene que ser no hay que tienes que ir full copias por esto y esto otro tienes que usar este otro personaje por la cacha de la espada etcétera no no tiene que ser todo así gente no tiene que ser todo absolutamente así lamentablemente vale así que mi recomendación objetiva o lo más objetiva posible vale es ir por lo que realmente a ti te haga falta por ejemplo si tú tienes una clave súper chetada y estas copias te viene bien anda por sus copias pero las copias te salen 2000 cada una entonces tú estás viendo que los cálculos que yo saqué que pueden estar equivocados solamente en estos 20 días vas a poder sacar una copia vale una copia entonces si saco esta copia no me va a alcanzar para el skin claramente no claramente no ahora como les digo puedo estar totalmente equivocado porque las matemáticas no son mi fuerte tampoco ni bueno ni la comunicación ni nada la verdad así que lamentablemente aquí se necesita muchas 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 bolsitas hice un cálculo aquí con la calculadora dejando afuera lo que son los muebles vale dejando los muebles afuera solamente tomando en cuenta las dos esquinas las copias del personaje y las copias de sus artefactos vale además de sumar estos ítems que para el pueblo vienen bastante bien porque al fin y al cabo son recursos que a largo plazo nos van a servir muchísimo solamente con eso gente necesitamos 21 mil 400 bolsitas de oro vale 21 mil 400 bolsitas de oro así que usted ya están viendo ya que está un poco crudo está un poco salado el tema así que mucha suerte con su farmeo ahora ya planeo gastar no se va a tratar de hacer lo mejor posible y tratar de llevarme una copia cada una como están estas personajes gente como están estas personas hitas en la tier list ya que a usted le gusta la tier list y son bastante purista en eso vale aquí tenemos a chloe personaje fairy defender un tanque que en el en el early del pv es una s pero en el mid game del pv es un doble s así que sus copias vienen bastante bien y con naya un personaje fairy del tipo caster para el early game es una s y para el mid game es un triple s así que será una edición bastante espectacular para tu equipo en lo que va de juego vale y como les digo se puede sacar una copia gratis y puedes sacarle una copia de ella en la tienda solamente farmeando ahora otra cosa importante y porque a mí se me está dificultando tanto que espero que usted no es la verdad gente es la pelea del jefe que realmente no es difícil para mí me falta daño vale esta jefe las claves que está aquí bastante chistosa pero no me gusta este tipo de dibujos la verdad debo debo ser sincero no me gusta tiene una parte de la pelea donde mira hacia arriba y en ese punto tú tienes que hacer el máximo de veces posible para que se tune vale si tú no logras eso la pelea se te va a venir cuesta arriba como pasa conmigo a mí la pelea se me viene cuesta arriba por eso porque no tengo el daño para estudiarla y no es que el personaje tenga que estudiar onda no sé por darte un ejemplo juanita pérez usa su habilidad activa y estudiar no el estón del jefe va por el daño que tú le haces en ese corto periodo de tiempo vale y eso quede bastante claro ahora chicos estoy llevando a este equipo petra catering vivien aquí está el easter egg rené vale rené y talia el cambio que yo haría acá y que voy a hacer para probar realmente va a ser a catherine y voy a meter a lindsey porque necesitamos todo el daño un solo objetivo que se pueda chicos y por qué estoy dejando un excelente que de afuera si talia gelea la verdad que sí pero como sea más obviamente no es a lo que se dedica voy a llevar esta formación chicos en la cual llevo a petra y a talia adelante estoy llevando el dps atrás ahora tengo que serciorarme que los personajes estén equipados como mi equipo es una mierda tengo con su obviamente con su artefacto como corresponde tengo increíblemente tengo a todos los personajes con su artefacto así que oye bien ahí gurita viene por lo menos algo así está bien aquí vamos a ponerle el auto equipa a la petra para que mejore un poquito ojito ahí no estoy llevando a jade no estoy llevando a jade a pesar de ser un excelente personaje porque necesito el daño un solo objetivo lo más potente posible y eso me lo da lindsey e increíblemente me lo da también esta preciosura que rené que me ha salido hasta que se canse y sinceramente espero que me siga saliendo para tenerla al máximo lo antes posible para que me ayuden los eventos vamos a la pelea gente hay que dicen ten cuidado porque estos personajes valen mierda y están menos de nivel 100 confirmar vamos a ir igual porque obviamente no por ser nivel bajo voy a dejar de farmear el evento que está especular gente vales independientemente todo es un eventazo chicos acá chicos modo automático desactivado y el modo x2 desactivado hasta hasta que salga el ataque que yo le digo aquí los ojos del enemigo tienen que mirar hacia acá vale hacia su lado izquierdo por así decirlo vale ya tenemos que meterle todo el dps posible para que se estune cuando llegue la barra de este personaje de la clave caricaturizada acá va a ser el ataque ahora 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 aquí vale vamos con mi bien vamos con lindsey vamos con rené vamos con todos la verdad vamos con todo a ver si me da el daño para estudiar la me dio el daño para estudiar la perfecto entonces ahora full dps y voy a ir con el dps de la rené vale perfecto entonces el cambio que tenía que hacer viene bastante bien gente vale el cambio que hice fue fue positivo vale entonces ahora quizás me puede ir bastante bien joven me estoy guardando mis últimas solamente para pegarle aquí estoy usando la habilidad de de cómo se llama de la tal día vamos a meterle mucho daño lo que más podamos el personaje también lo estunea nos tunea bastante tiempo también recordemos que cuando llega acá el enemigo empieza a hacer su ataque que nosotros le tenemos que hacer el break por él por así decirlo de alguna manera vale aquí apenas tiene logis aquí ahora recordemos que podemos cadenar hasta dos ataques vale bastante bien y ahora voy a ir con la última y de lindsey me gustaría que hubiera un recap de daño sinceramente me gustaría que hubiera un recap de daño vamos a ir con la skin de talía para ayudar a nuestros personajes vale y como ven le estamos haciendo bastante bastante daño la verdad ahora es necesario jugarlo tan lento la verdad es que no chicos pero yo les recomiendo si son como yo que tienen muy poquito daño vale porque eso les va a ayudar a la estunear personas que por ejemplo estoy yendo con tres personajes full daño un solo objetivo lo cual son muy recomendable aquí en este modo de juego vale lo cual viene bien y gracias a su puesto un al personaje si no no podría ahora en cualquier momento a mirar hacia arriba ahora en mi momento vale bien y ahora voy con la última y te vi bien cuando se estune vale perfecto vale bien vamos bastante bien hoy es bastante bastante bien el enemigo se me olvidó nombrarlo pero no tiene ni debilidad ni resistencia chicos vale así que ustedes pueden ir con lo más fuerte que tengan yo no estoy yendo con lo más fuerte que tengo realmente pero estoy yendo con el daño monobjetivo más fuerte que tengo que el lindsey rené y vi bien vale gente así que eso viene bastante bien personajes que hagan daño un solo objetivo les viene excelente sea cual sea como ven aquí estoy llevando a lindsey rené que son morados con una estrellita o sea ni siquiera están muy maxeados que digamos nivel 81 ambos así que pueden ser muy mejorables vale así que si ustedes tienen un mejor equipo mejores personajes y mejor en todo la verdad lo van a hacer muchísimo increíblemente mejor que yo gente aquí de nuevo tira los ojitos para arriba vamos a hacerle todo el daño posible vale vale le vamos a tirar aquí el especial el activo perdón de estos tres personajes de vivien lindsey y rené la estuneamos ultimate de vivien dale le hacemos muchísimo daño y le seguimos pegando que en ya 49 segundos vale el vídeo quedó excesivamente largo pero creo que ha sido lo mejor explicado posible gente creo que no podía haberlo explicado de una mejor manera quedan 42 segundos vale gente y esto ya lo voy a adelantar porque ya ya tengo lo ya llegué a los dos millones y medio de años vale si llego vale si llego al pasar las cuatro barritas vale y un poquito más de la quinta ya tiene asegurar los dos millones y medio de daño en lo cual está muy bien y como les digo no es necesario ya no es tan potente talía lo hace muy muy bien mi talía es de nivel 90 vale de hecho con cadín estaba perdiendo bastante daño ahí no les tiene y van a ver el daño que me va a hacer de vuelta gente está cargando un masazo aquí o sea bueno con el costal de oro y no está miren a rené le pegó 55 por ciento de vida fácilmente vale 50 por ciento de vida no mató a la lindsey debido a eso así que es muy importante que ustedes lo hagan con tiempo gente lo hagan en modo manual vale manual no todo tiene por qué ser todo hipermente automático gente pero como ven al hacerlo manual va mucho mejor porque en el momento justo que el personaje mira hacia arriba nosotros la podemos hacer el daño posible para estunearlo ahora llegué a los tres millones trescientos de daño yo el primer 3 llegué a los dos millones trescientos con mis mejores personajes que son los maltos que tengo en el segundo 3 llegué a los dos millones y medio metiendo a rené y sacando a jade y ahora metiendo a lindsey y sacando a catherine llegué a los tres millones trescientos de daño lo cual está muy bien para ser una persona que está bajo nivel para jugarlo de chill sin copia en ningún personaje salvo rené que todavía no la podemos aceptar increíble todavía no la podemos hacer más viene bastante bien gente y con eso farmeamos bolsita como les digo gente el vídeo que es excesivamente largo quiero agradecer a toda la gente que se suscribe le da like quiero agradecer también a todos los miembros del canal en este caso al moys muchas gracias por tu apoyo hermanito espero que este vídeo les sirva a todos que les guste y recuerden compartirlo darle like suscribirse y perdón por el largo testamento pero la verdad que el vídeo quedó lo más completo posible y espero que ustedes todos los cálculos de aquí se les sirven así que nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea chicos adiós y Gracias por ver el video.